Hola amigos, soy Yuda y el día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México. El día de hoy es un día de fiesta, algarabía y celebración. Porque el día de hoy es el día del desfile del Día de Muertos 2021. Y bueno amigos, está todo listo para el gran desfile internacional del Día de Muertos en la Ciudad de México. Este desfile tiene más de mil voluntarios, 10 carros alegóricos, 7 lebrijes y 4 artistas que darán color a la celebración. Vénganse, vamos a verlo. Amigos, el desfile del Día de Muertos del 2021 se vistió de gala. Este desfile estuvo lleno de mucho turismo extranjero. Ya se ve más vida, ya se ve más movimiento aquí en la ciudad. Demasiado, demasiado turismo extranjero. A los extranjeros les encanta esta festividad de nuestro país. También había mucha venta de artesanías mexicanas y todo con temática del Día de Muertos. También había muchísimas antojitos que podías probar ahí en el desfile. Las flores de estilo Frida y de Catrina no podían faltar. Muchas familias también, mucha gente disfrazada de Catrín, de Catrina. También había mucha seguridad en el desfile. Habían helicópteros, había policía. Estaba muy bien resguardado todo el orden en el desfile. Yo no vi por ninguna parte algún tipo de desorden o desmán. Eso sí, la gente iba a disfrutar. Y bueno amigos, el desfile internacional del Día de Muertos de la Ciudad de México estuvo conformado por cuatro ejes temáticos. Y estos fueron Tenochtitlan, Magia y Tradición, Celebrando la Vida. Este último fue dedicado a todos aquellos que perdieron la vida debido al COVID-19. Y el último y no menos importante fue Ciudad de México hoy. Amigos, ya saben que el Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes de aquí de nuestro país. Este día se conmemora a la muerte como un elemento más de la vida y como una forma de recordar y honrar a nuestros seres queridos. Esta es una magnífica fecha para viajar a cualquier parte del país porque cada estado tiene una celebración especial y conmemoran a sus muertos de distinta forma. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! 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 Y en las cosas me dan los vestidos, y sin pasar el esfuerzo, y en los puestos en el mundo se tiene que ir. Hasta que amanezca, día va a amanecer, hay que trabajar, yo me quiero, yo me voy, porque estoy cansada, yo me voy, porque estoy cansada, yo me voy, porque estoy cansada. Nachtja más, día va a ser de baño. Espalda a ser de baño, papá, jamás es bailo, Espalda a ser de baño, no se ha caído. Espalda a ser de baño , de bañoanisha asígy. Espalda a serta de baño, espalda a mi habitación, Quiero llegar a tu corazón, para tener por siempre Quiero llegar a tu corazón, para tener por siempre Quiero llegar a tu corazón, para tener por siempre Quiero llegar a tu corazón, para tener por siempre Quiero llegar a tu corazón, para tener por siempre Quiero llegar a tu corazón, para tener por siempre Y bueno amigos, ya con esto nos despedimos El desfile duró aproximadamente unos 40 minutos Duró un poco menos que los años anteriores Esto debido a la pandemia Y bueno, al final no podía faltar la selfie Con todas las personas que iban disfrazadas de Catrín, de Catrina Entre otras personalidades que nos encontramos por ahí Y bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este video No olviden suscribirse y darle like Sayonara